...por la lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Superchante, el juego preferido por los antioquenos. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 6... 6... 7... 1. 1. Repito, el número ganador es el 66-71. Felicitaciones a los ganadores. Juega Superchante y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!